Vamos a ver como sigue el pronóstico del tiempo, Gabriela Andriti, contanos, ¿estás desabregada? ¿Viene el calor? Sí, vendrá el calor para el fin de semana posiblemente y la semana entrante con temperaturas que rondarán los 22 a 24 grados. Pero esta semana se presenta bastante inestable. Durante la noche todavía tendremos la probabilidad de algunas precipitaciones, pero ya las condiciones meteorológicas tienden a mejorar muy lentamente durante el día miércoles, pero como el viento soplará del sector este-sudeste con moderada fuerte intensidad, tendremos abundante nubosidad. Por lo tanto será un día miércoles bastante desapacible, con vientos bastante intensos y temperaturas frescas. 11 la mínima en área urbana, 9 grados en área suburbana y una temperatura máxima que rondará los 16 grados. El día jueves en la mañana nubosidad variable, vientos moderados del sector este aportará mucha humedad, todavía será una jornada bastante ventosa y desapacible con mínimas de 11 grados, máximas de 17 grados. Y atención que a partir del jueves a la noche se pueden volver a registrar precipitaciones aquí en la ciudad de Buenos Aires. El viernes aumenta la probabilidad de lluvias, poco cambio de las temperaturas, 14 la mínima, 18 grados la temperatura máxima. Y después del viernes ya mejora el tiempo para tener un buen fin de semana. Así que hasta el viernes, condiciones de tiempo inestables aquí en la ciudad de Buenos Aires.